Hola y buenas a todos, yo hoy te muestro cómo activar la ventana flotante en el Huawei Nova Dofai. Pues bueno, para activar la ventana flotante en este celular, primero que vamos a hacer es abrir una aplicación. Abrimos los mensajes, por ejemplo. Ahora tienes que, bueno, deslizar hacia arriba para ver aplicaciones usadas recientemente. Aquí, como puedes ver, tenemos mensajes. Y aquí más arriba tenemos nombre de mensajes y aquí más a derecha aparece como una pantalla y aquí una pantalla pequeña que está en blanco. Tenemos que presionar aquí y de esta manera ya estamos en la ventana flotante. Aquí podemos ajustar el tamaño de esta ventana flotante y podemos usar sin ningún problema. Podemos, por ejemplo, poner en pantalla normal y ya está. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides, haz de suscribirte al canal. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!